Vamos de vuelta, vamos de vuelta 1, 4, 1 1, 4, ¿no? 1, 5, 4 1, 5, 4 7 0, 0, 7 0, 4, 7 Ah, era 0, 4, 7 Pensá que fui telefonita Sabía tanto Pero 0, 4, 7 0, 4, 7 ¿Qué más? 0, 4, 7 Pero estoy poniendo en la cabeza Anótelo, anótelo No, no, en la cabeza 0, 4, 7 ¿Y qué más? 7, 4 7, 4, 5, 7 Ah, 5, 0 Ah, 5, 0 Pensá que era telefónica Entonces, vamos a ver ¿Te lo acordás? ¿Te lo acordás? No sé 0, 4, 0 1, 5, 4 Ah, 1, 5, 4 Muy bien 0, 4, 5 Ah No 0, 4, 7 0, 4, 7 Uy 7, 4 Vení Mumo, vení Mumo Vos sabés que yo fui telefónica Y me lo sabía Todo mi memoria Mumo Mumo Seguimos intentando ¿Eh? Con el teléfono 0, 4, 5, 7 No Está ahí, está ahí No, no, no Dígalo Dígalo 0, 4 1, 5, 4 ¿Verdad? Sí 0, 4, 7 1, 5, 4 0, 4, 5, 7 No, no, no 0, 4, 7 0, 4, 7 7, 4, 5, 0 Ah 7, 4, 5, 0 Toma 7, 4, 5, 0 Ahora todos juntos Último intento 1, 4 1, 5, 4 Ahí está 0, 4, 5 Ay, no 0, 4, 7, 5 ¿Lo dieron? 0, 4